El agua, nuestra agua, como una mercancía, y no solo el agua, también nosotros, así nos ven, como una mercancía. Ellos están acostumbrados a hacer el dinero, a hacer negocio con la vida. Nosotros no, nosotros ya vivimos, nosotros somos agua, hemos sido agua, y probablemente seremos agua. Y por eso cuando decimos que vamos a organizarnos, es porque el agua nos da ejemplo de organización. Nosotros cuando vemos que viene, cuando viene la lluvia, cuando viene el agua, en las venidas de agua, nos vemos como traen mucha fuerza porque vienen juntos.